Teniendo en cuenta que el 77% de los bogotanos celebran el Día del Padre el próximo domingo, Fenalco encontró que en promedio los capitalinos invierten entre 100 mil y 200 mil pesos durante esta fecha. Lina María Acaro nos cuenta más detalles de los datos de consumo en este día. A la economía capitalina la moverán tres aspectos por estos días. Merecido reconocimiento a los padres de familia, el 77% de las personas encuestadas nos dicen que en Bogotá se celebra el Día del Padre de una u otra forma. Este fin de semana es un fin de semana muy importante para el comercio y para la economía bogotana porque primero que todo es quincena. Hay partido de la selección Colombia contra Argentina, muy importante el sábado y el domingo la celebración del Día del Padre. Los regalos preferidos por esta fecha son la ropa con 45%, perfumería con 26% y licores con 11%. Normalmente regalan una ropa, perfume, algo así. Hay varias cositas que se pueden regalar, accesorios, cositas para celulares, ropa, tenis, hay muchas cosas, inclusive hasta perfumes. 44% de los encuestados buscan los centros comerciales para celebrar el Día del Padre. Tradicionalmente invitándolo a almorzar, sacándolo a un parque, a una actividad así familiar. Con una tortita, con una salida. Para el sábado está programada una nueva Jornada de Bogotá Despierta, con más de 7.000 establecimientos abiertos. Las autoridades aumentarán la vigilancia y Transmilenio ampliará los horarios. Estas estrategias contribuyen a que el Día del Padre no pase inadvertido y haya diferentes alternativas de celebración. Que no se nos pase ese día porque es muy importante para ellos.